¡Suscríbete al canal! Si no lo sepa, es Bienvenido a Mister Malsa. Es una película súper clásica del cine español. Estoy seguro que Rajoy en su discurso se basa en esa película. Sí, sí, sí. Me han dicho que os llega que hemos ganado y sí, hemos ganado. Muy bien, Rajoy, tózate los cojones. Eres el puto amo. ¿Esto es el discurso más difícil que he dado en mi vida? ¡Un shark! ¡Un shark! Y esto no me da miedo, tío. Qué raro, o sea, te chupa, te ha chupado, te ha chupado Vas a la cloaca del mundo Pero aquí no está el... ¿Qué haces, tronco? Uy, que shark más gracioso Quiero... Aquí no se supone que está el Bowser Y yo qué sé ¿Qué estrella estás consiguiendo ahora? Ninguna, me he metido aquí porque sé que cuando te metes en una puerta automática de esas Como las de los centros comerciales, hay Bowser detrás Hay Bowser Pero aquí no hay nada Pero está demostrando esto que no es así Bueno, pero seguramente aquí hay algún secreto donde se pueda conseguir un Bowser Que no consigues, Bowseres Dios, qué dolor de cabeza tengo ahora mismo Pensaba que el agua estaba vertical, ¿sabes lo que digo? Sí ¿A ti también te ha pasado? No Entonces, ¿qué tienes problemas con las...? ¿Por qué no te vas como a la mierda? A ver, aquí se supone que tiene que haber... Anillos de oro Tipo de Somarine Mira, mira, Bowser Está bastante claro que esta es su puta casa Bueno, es un poca casa o es un chalet del campo, ¿no? Porque tiene un submarino... Vamos a ver Se supone... Se supone que todos los cuadros estos y tal ¿No? Ajá Son de Peach No, pero los de... Bowser's up Vale ¿Por qué tiene Bowser un submarino en uno de los cuadros? Bueno, no era un cuadro, no era un Stargate No, pero esto... Esto es una... Es un... ¿Cómo se llama? ¿Dónde se guardan los... ¿Asilo o no? Asilo es donde se guardan los... Las armas, ¿no? Angar Angar Eso es de los aviones Asilo es donde se guardan los... ¿Y dónde se guardan los submarinos? Los visiles y tal Y los submarinos se guardan en... La cueva del submarino La cueva del submarino, muy bien ¡En la cueva del submarino! A ver, hay que abordar este sitio ¿Cómo? Bueno, como los piratas Con arte Genial Si te vas a reír de mí Te puedes ir a tomar por el culo, ¿vale, compañero? A ver, por aquí Tienes que ponerlo para... Aquí, aquí, aquí Hay un interruptor que me va a dar la victoria Qué divertido Esta música me trae recuerdos Pero no los recuerdos que tú te crees que me trae Me trae recuerdos de un... ¿Me la has jugado tanto? Me trae recuerdos de un juego de rol Que hizo un amigo nuestro ¿Por? Porque utilizaba esta música ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo se llamaba el juego? No me acuerdo Te lo digo en serio ¿De RPG Maker? ¿Y quién hizo esto? ¿Quién hizo eso? ¡Uy! ¿Qué? Estás muy tonto O sea... Vamos a ver Pero aquí se supone que tiene que haber un Bowser Estás tontísimo Vamos a ver Tú vas ahí a lo... ¡Ah, ahí está! Había que echar eso para atrás Cajo siguiendo una estrella Voy a meterte, a ver No, ahora voy a por Bowser Claramente Joder ¿Por qué tienes prisa en acabar los juegos? No tengo... Señor No tengo prisa Vamos a conseguir el Tombi al 100% Pero si yo me lo estoy pasando súper bien ¿Entonces? Pero no tengo prisa ¡Pero yo no se acabó el Super Mario! Pero vamos a ver Me apetece matar a Bowser Déjame matar Pero ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué has ignorado esa vida? Me sobran ¿Pero qué te va a sobrar si tienes cuatro? Me sobran las vidas ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? Pero ¿Qué pasa? Soy el puto amo Soy el puto amo ¿Qué diferencia más notable entre el puto amo y el looker de mierda? Mira, ¿qué quieres? ¿Que vaya por aquí? Pues yo voy por aquí Si me sobra el dinero Pues si no hay otro camino ¿Cómo que no? Hay otro aquí Mira Que no, que tienes que ir por ahí Si hay otro camino ahí arriba Que eso no va a ninguna parte Va a una moneda La cual no voy a conseguir Porque me apetece matar a Bowser Eso lo hace así Cada vez que es peor, ¿eh? Te lo digo desde el cariño Soy tan bueno que doy miedo, tío Te lo juro Me doy miedo ¡Wow! Soy tan bueno que doy miedo Y se tropieza en la parte más fácil Mierda Bueno, no pasa nada Pero, pero Pero cógelos ¿Qué problema tienes? ¿Pero para qué quiero esas monedas? ¿Pero y si no son monedas? ¿Y si es una vida? Mira, ¿sabes lo que le digo a esa vida? Tomar por culo Toma, la has cogido sin querer Jódete Porque soy el puto amo Ah, sí, aquí es un ascensor Pero a Prince of Persia Es más divertido A Prince of Persia Mira, mira, mira ¡Boom! Si tú vieras cómo se hace en esta parte los speedrunners Pues yo no soy ¡Jesús! Yo no soy speedrunner Da miedo Pero... ¡Uy! Ah, muy bien Muy bien No quieres perder el tiempo cogiendo estrellas Pero vamos a matar a un cerdo toro de mierda ¿Por qué? No quería matarle, pero... Ha surgido ¿Cómo que no querían matarle? Pero si te he visto yo Si te he visto en los ojos que lo querían matar Ha surgido así Son daños colaterales Que lo llaman ahora ¿Qué capacidad de autojustificación tienen algunas personas? Soy el puto amo, tío Así me iba en la universidad Que... De cualquiera salía En plan de... Examen, no sé qué Pues yo me lo invento como tú con Kafka Y tu último salón de la universidad Pero yo no me inventé nada Yo no dije nada más que cosas Que sabía Vale, vale Pero bueno, en el fondo es tirar de donde puedas Sí que es tirar de donde puedas, sí Kafka... Oye, qué largo, ¿no? Me salvó la vida con su muerte Joder, tío Se ha suicidado la bomba esa Como Kafka No, pero no Kafka no se suicidó Se murió Pero no sé si se suicidó Y es que encima le ponen ahí el corazón El corazón para los tontos O sea... ¿Quieres pasar corriendo? Que corriendo te cura más ¿Sí? Claro ¿Y por qué? ¿Me cura más corriendo que quedándome ahí? Que lo haces girar Amigo Bueno, ¿qué pasa hoy? Está siendo duro el día de hoy, ¿eh? Esto es como... Casi como Blood ¿Pero qué haces, tío? Si es que te está... Te está matando el entorno Joder Oye, tío ¿Dónde está el puto Bowser? Ahí está Si es que si antes hablas Te vas a tirar por una cisterna gigante Vale ¡Va por él! Me derrotaste una vez Pero no lo harás dos veces Venga, te dejo que te explayes Jodiéndome de nuevo ¿Estás tú, Mario? No sé en qué idioma hablas de señor ¡Puede! ¡Con mis minions! ¿No ves de que estoy teniendo muy poco tiempo? ¿Qué? ¿Haciendo mischief con los minions? Haciendo mischief Master Chief Tengo papaya ¡Pru preparo! ¡Pru preparo! ¡Bum! Anda, que empieza flojo el gordo A mí eso no me da miedo Pues debería Porque te ha tirado directo a su rabo Muy bien Me he tomado la libertad de... A ver Esto es súper difícil ¡Oh, no! Nunca debí haberme dejado la cola puesta Si vas a tirar a la de enfrente no vas a llegar No ha funcionado ¿Qué ha dicho? ¡A ver, te vas! ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que dice cuando le tira? No lo sé Me gustaría saberlo, la verdad Quiero buscarlo Déjame el... ¡Wow, wow! ¡Se ha vuelto loco! Déjame... Te mata Toma No, en realidad te has patado tú solo tres de las veces Esa parte de contra diversos Hostia, ahora tengo que hacerme otra todo el mapa Ah, no, menos mal Son, son... Cuatro intentos Déjame el teléfono Quiero ver qué es lo que dice Mario cuando tira Bowser Son cándidos en Nintendo Son cándidos Sí Cándidoza Hacia arriba No tengo muy claro cómo... No tengo muy claro cómo funciona tu puto teléfono Pues, como todos ¿Cuántos golpes sonó a este Bowser? ¿Tú lo sabes? Uno El último Se ha teletransportado No lo has visto, pero se ha teletransportado Porque es Bowser el mago What? Dos Mario Primera búsqueda Primera búsqueda ¿Qué dice Mario cuando tira a Bowser? ¿Y qué lo dice? Vamos a darle ¿Qué dice Mario cuando tira a Bowser? Joder, me quip, tío No tengo controlado el timing de esto ¿Qué es lo que dice? No puedo entender lo que dice Mario cuando tira a Bowser en una mina Suena un poco blurry, borroso Así que espero que alguien pueda traducirlo para mí ¿Qué te hace pensar que lo que está diciendo es inteligible para empezar? O sea Esa es la primera respuesta Esa es la primera respuesta Dice Suena como So long, Bowser Creo que se dice Dice So long So long, Bowser So longa Porque es italiano Porque es italiano It's a It's a ¿Qué tengo que hacer? So longa, Bowser Ya no importa Que básicamente so long significa como hasta luego, ¿no? So long, so long No, eso es how long De la canción de Red Hot Chili Peppers No, he dicho so long No, ya, ya Pero la canción que estaba cantando yo es de Red Hot Chili Peppers De Red Hot Chili Peppers No me tiene los trastos ¿A dónde vas? Voy a matar al Autobogoso y acabar el juego ¿Lo estoy diciendo en serio? ¿Pero dónde está el mérito entonces? ¿Pero qué te hace pensar que la gente va a seguir viendo algo que ya se ha acabado? Pero, 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 pero Pues, tío Es que a lo mejor se acaba Mario hoy No hay más Mario Va, la gente va a montar en cólera Va a haber una encuesta Yo quiero tener un caballo Llamarlo cólera Cólera y montar en él Bueno, yo quiero tantas cosas en la vida Yo quiero ser novio ¡He montado en cólera! Yo quiero ser novio de Scarlett Y faltan un montón de cuadros Mira todos los cuadros que faltan, ¿eh? Pero si fueras novio de Scarlett No, 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 no ¿No sientes como que no darías la talla? Por supuesto que hay No, no me entiendes Rollo Joder, ya es actriz millonaria Y yo Bueno, yo en cuanto sea novio suyo Me era actriz millonario Actriz Te pagarán el cambio de sexo, supongo No hay Mario No hay Bowser, tío Pues a parecer este no es el Bowser final Joder, como me alegro de tu fracaso Pero de corazón, ¿eh? Así es aquí, ¿no? Joder ¿Cuántas necesito? Ah, no, ya está Aparentemente Aparentemente es el marido Ah, pero esto es la escalera infinita Que nunca acaba Si no tienes Si no tienes el número de estrellas definitivas ¿Sabes cómo funciona esto, no? ¿Cómo era? No te va a salir No te va a salir ¿Tú crees? Nunca lo entiendo Es un tono que no deja de subir Bueno, es la impresión Es el efecto Doppler ¿Qué habían hecho esto de este juego? Que no te va a salir Que no te va a salir Que eso es cosa de speedrunners, locos Tío, déjalo intentarlo No sé cómo es Es así, ¿no? No sé cómo lo hacen, tío Yo lo he visto en internet Pero no sé en qué lado es de la escalera Que no, que lo que hacen es No Pero con el culo en la escalera Pero claro, porque hacen Ahora A ver Que no te va a salir Ríndete Bueno, chicos Pues Parece que no se acaba Mario No, 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 tío Es la escalera infinita Tienes que dejar de hacer eso ¿Por qué? Es muy desagradable Me resulta muy desagradable Ni siquiera sabría explicar por qué Pero me molesta Me molesta en un nivel interno O sea, ¿entiendes? Algo primigenio se me mueve dentro Cuando haces esa puta mierda Necesito 70 estrellas Necesito 70 estrellas más Pero no ibas a conseguir las 150 120 Son 150 estrellas, ¿no? Son 150 Pokémon Ah Entonces se han equivocado los comentarios Bueno, tío Pues 120 ¡Nya, nya, 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 nya! Mira La votación de hoy No va a ser Si queréis que siga Mario O que no siga Mario ¿Pero por qué cambia las reglas? ¿Con qué derecho? La votación la hacemos nosotros Es que sea lo que yo quiera, ¿no? La votación de hoy va a ser ¿Queréis que cuando llegue a las 70 estrellas Mateo Bowser y se acabe la serie? ¿O queréis que vaya por las 120 estrellas? Votad y comed todos de Mario Porque él os dará la felicidad La felicidad ¿Comed todos de Mario? La felicidad ¡Gracias!